Revienta Gersinio González, el balón que toma altura, le queda para Anderuti, y es Cure el del gol. ¡Cure! ¡Gol de Caracas! ¡Cure! Definió contra Villasanti que atoré, pero no pudo ante el delantero contra el segundo tiempo. Caracas 1, íntegra 0, Cure. El apellido del gol. Le dije que iba a haber un gol. Le dije que le tenía fe este partido. Y hubo muchas posibilidades. Y finalmente el equipo de Zarago, que lógicamente había hecho una modificación. Sacó un hombre de ataque como Tero, y había puesto a Quijada, porque había que defender. Caracas ha sufrido este partido, este viaje. A ver si hay offside. ¡Uy! Ahí, eh. Ay, la quiero ver. Para mí es offside volviendo el 9, Cure. ¡Ay, ay, ay! Anderuti tiene un muy buen cabezazo. Curel define fantástico. Curel define bárbaro. Ahora me parece que está volviendo. Ahí, este partido tiene... Tiene más situaciones. Que una guerra mundial. Sí, increíble. Después le voy a pedir a nuestro director otra vez, en la cámara que está bien de costado, poder ver esa jugada. Y pararla cuando Anderuti saque el cabezazo. Cuando ha entrado vivas en lugar de Vargas. Y parla. Y parla. Gracias.